Esta es... Estéreo. 97.1 La mejor FM. Cueña del aire. XHP. 20.000 watts de potencia. Acuña número 276 Sur. Segundo piso. Colonia Centro. Comarca Lagunera. ¡Háganse a un lado! ¡Que nos estamos consagrando! ¡Aquí no más! 97.1 Estéreo Gallito. La mejor. Una estación de Grupo Radio Estéreo Mayral. Concepto MBS Radio.